Por usted yo cedo todo. Tenemos al vocero de la presidencia, al destacado periodista Homero Figuereo. Primero, señores, buenas tardes. Homero, un abrazo. Le saluda a Frédéric Martínez El Pachá. Yo decía hace unos minutos atrás que hice todo para que Luis Rodolfo Aminabé no fuera presidente. Pero debo valorar, debo destacar que está haciendo un trabajo histórico y que tiene que llenarse de valor. Homero, y usted hablará, y este problema es suyo, valor de decir que hay un grupo de chantajistas, de un grupo de chantajistas, de vainas generadoras, que eso viene de Dipólito Mejía. ¿Usted recuerda, Homero, cuando Dipólito dijo, eso contrato, esa vaina no hay que le meter pico? Entonces el presidente tiene que hacer una locución al país, hablarle la verdad a la gente. Luis Aminabé está muy orgulloso de su trabajo y su entrega, pero está bueno de chantaje de todos estos abusadores, generadores y de vainas que el pueblo solo somos los más afectados. Un abrazo, Homero, bendiciones y gracias por estar presente. Paz. Llévate de mí que yo sé qué sé de esto. Hasta se cerró. Llévate. Si te llevas de mí, triunfa. Sí, se cayó. Yo estoy inspirado, papi, no me lo mates. Tranquilo, tranquilo. No, no, pero tú lo llamas. Sí, tú lo llamas, eso no es nada. Pero da, termina rápido, que tú comienzas con unos poetas y me pones loco. Bueno, decía yo que don Fedorotoyevsky ha sido el escritor ruso más importante de todos los tiempos y en su famoso libro, Los hermanos Kamarazov, hay una frase que va a colarse y entona mucho con lo que está pasando en este país en este momento. El corazón no es más que el centro de batalla entre Dios y el diablo. La oposición y el gobierno tienen que sentarse a resolver los problemas de los dominicanos y las dominicanas en este momento de crisis mundial. El pueblo no lo pide, el pueblo lo exige. Y para tú decir que se tienen que juntar los dos, tú tienes que irte al doctor Yek y irte para allá. Tengo a Karina del Plan Social. El aplauso para Karina y a Dere Enrique. Aquí está Karina. Karina, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo está Karina? Karina, necesitamos tu ayuda. Gracias, Karina, del Plan Social. No, porque yo no puedo. Yo tengo un guión, hermano. Karina. Sí. Karina. Sí. Ok, mira, aquí había un caso de una señora, ojalá que Jennifer Marchiera esté por aquí, de una señora de octogenaria, debía cuatro meses. Tú tienes que hablar con ella y después tú la transmites, porque la televisión no espera. Tú le transmites a ella. Mira, Karina, fuera del aire. Karina, mira, mi amor, hay un caso de una señora de pinoa. Esto por lo que en el aire, porque eso es una pérdida de tiempo. Es que estamos en la televisión, hermano. No, pero si ella me llama, hombre, perdía. Pero no importa, Karina, ¿cómo tú estás? Mira, aquí hay una señora que ella tiene un problema, entonces yo quiero que tú me ayudes con eso. Ay, mire, entonces vamos al aire y llámame. Entonces tú la llamas en el aire y ella está en el aire, así. Está bien, papá. Bien. Todo bien, todo bien, para allá. Y, hombre, lo que pasa es que no renuncita, pero yo que me devuelve en breve, para dar la declaración correspondiente, qué ha pasado con el tema eléctrico.